La decimocuarta edición de la Noche Flamenca, que cada año organiza la Asociación de Pensionistas y Personas Mayores La Unión, en colaboración con el Ayuntamiento de Alqueciras, se celebrará mañana viernes a partir de las nueve y media de la noche. La cita de amplia tradición en la barriada y en la ciudad reúne a representantes actuales del arte flamenco, con un especial peso de los artistas de la provincia y del resto de Andalucía. Así se contará con la presencia de la artista cordobesa Marta Sevillano, el cantaor de Medina Sidonia, Juanito Berrocal, el cantaor de Bornos, Bornolero, de España, el portuense El Guilo o Vanessa Parra. Alqueciras y el campo de Gibraltar tienen también su especial peso en un festival que durante años ha reunido a los mejores artistas de la comarca. Actuará la cantaora algecireña María Montilla, el también algecireño Antonio El Hueso o el guitarrista de San Roque Antonio Peralta El Cuco. Miguel Chamizo completará el cuadro en el toque que contará también con el baile de la algecireña Mercedes Alcalá. Gracias. 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 Gracias.